Continuamos el programa con dos asaltantes que atacaron un cartero en Nueva Jersey. Amigos, hasta lo tumbaron al piso mientras el trabajador le gritaba a su celular que llamara al 911. Aquí están las imágenes. Fíjese que le robaron las llaves, incluyendo una para abrir buzones en edificios de apartamentos. Todo eso sucedió en 30 segundos. El dueño de la casa, frente al cual se dio a cabo este asalto, dijo que los pillos habían seguido el cartero por varias cuadras y que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Gracias por ver el video.